buenas tardes cómo está la gente hermosa de cáncer bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y les doy la bienvenida a este canal hermoso si donde hacemos lecturas de tarot interactivos especial del amor especial por elemento de todo cáncer si no me conoces y te querés interiorizar te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones así te llegan todos los vídeos y las notificaciones de todo lo que subo y podés aprovechar todas las energías y las buenas vibras que les mando siempre cáncer a los que ya me conocen bienvenidos vamos a dar inicio a la lectura de energías generales para las personas de cáncer y empezamos con la energía de los ángeles careza salió te hallas te hallas te hallas en el final de un ciclo de tu vida invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar te espera la felicidad hay cáncer qué hermosa energía de los ángeles estás cerrando un ciclo te dicen y ellos están con vos ayudándote protegiéndote es maravilloso bueno se cayó esta energía del universo valentía te dice el universo sintonizo con la grandeza que hay en mi ser conecto con lo divino y el inmenso valor de mi alma que así sea así es y así será hermoso decreto para vos eh valentía cáncer así arrancamos tu lectura vamos a empezar con energías de los arcángeles mejor energías de los arcángeles para cáncer a ver qué mensajes hay para cáncer arcángeles vamos que es un tarot maravilloso este cáncer a ver guau cáncer guau guau a ver el 6 de gabriel el 10 de ariel y el as de gabriel bueno lo material se ve satisfecho de manera mágica inesperada actos bondadosos ofrecer o recibir con el corazón agradecido bravo me encantó el 10 de ariel hay tanto por lo que estar agradecido éxito económico y la promesa de retirarse una vida familiar riqui gratificante muy centrada las energías de los arcángeles en lo económico eva vamos 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 el as de gabriel un regalo de pasión oportunidades e inspiración ocasión de hacer algo extraordinario sensación de asombro guau un nuevo inicio y un nuevo inicio me encanta cáncer la energía que salió para vos eh vamos quizás estás un poquito bloqueado emocionalmente eh si acá veo dos energías una energía que tiene mucha personalidad mucho fuego mucho carácter si muy impetuosa esta energía y la otra muy emocional conectando mucho con sus emociones si queriendo ofrecer dar amor y abrirse si ambos son la combinación perfecta te puedo decir si ambos son la combinación perfecta si pueden lograr todo lo que tienen juntos vamos a ver pero qué pasa acá esta relación esta situación que te acabo de describir si está en suspenso se está reacomodando si porque quizás eh con tanta diferencia de energías se terminó convirtiendo en una situación tóxica si en una relación tóxica entonces ahora es momento de pausa reacomodar las ideas para tener un nuevo inicio el ciclo que te dicen que está cerrando los ángeles es un ciclo amoroso es el terminar de soltar alguna situación del pasado si para tener una estabilidad quizás terminaste una relación y quedaron cosas pendientes por sanar si todavía no terminaste de soltar seguís con recuerdos de las cosas que pasaron entonces hasta que no liberes esas energías no va a aparecer la persona con la propuesta porque tenés el nuevo inicio en el amor marcadísimo cáncer si tenés el nuevo inicio en el amor marcadísimo si con una persona con la que vas a compatibilizar y van a poder conformar una estabilidad una familia la felicidad todo pero tenés que hacer una limpieza de los miedos e inseguridades que traes de otras relaciones si porque con miedo e inseguridad e incertidumbre y enfocarte en las cosas negativas que te pasaron vas a traer a a las personas incorrectas a tu vida si es decir que primero si querés que llegue este amor verdadero real y sano tenés que hacer una limpieza emocional y tomarte un tiempito a solas si para reflexionar y cambiar las energías si hacerte cargo de lo que corresponde si las cosas de todo lo que pasó seguramente algo algo de responsabilidad también tenés vos cáncer entonces reconocer eso sanarlo si y así haces el cambio de energía para poder darle el espacio a la persona que viene por destino a esa alma afín si a esa conexión álmica si que viene por destino si a esa llama gemela no alma gemela llama gemela que viene a tu encuentro para tener un nuevo inicio en el amor con una nueva propuesta concreta si con la cual vas a conectar perfectamente los que están en pareja celebración gozo estabilidad no van a tener ningún problema si van a disfrutar de momentos plenos con la pareja en la parte económica viene una nueva propuesta un inicio y la concreción de un proyecto si con el ingreso de dinero fundamental si está muy relacionado con las energías de los arcángeles cáncer si con el ingreso de dinero con las nuevas oportunidades en lo económico si vamos con los ángeles descansa te dicen los ángeles descansa toma una pausa detente cuando tomarás tiempo para reflexionar cáncer cuándo vas a tomar tiempo para reflexionar te dicen los ángeles ángeles comentame si estás pasando por alguna de estas situaciones si déjamelo saber en comentarios así yo me entero cáncer bueno tus guías más que consejos te están dando cachetazos escucha lo que te dicen tus guías cáncer la paciencia es una virtud si exprese sus sentimientos y aprenda de sus errores cáncer para no volver a repetir patrones claramente vamos a ver los ángeles del amor que dicen para cáncer ángeles del amor ángeles del amor consejo para cáncer a ver qué energías vienen para cáncer en el amor aprendan a conocerse mutuamente al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une compromiso muy bien su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso me encanta me encantan las energías de los ángeles para ustedes en el amor así que a decretarlas y a manifestarlas vamos a ver con qué energías van a estar conectando con qué signos a partir de que les llegó esta lectura ya saben que si no resuenan los dejan los sueltan sí y lo aplican al signo que corresponda sí, así funciona mujer géminis hombre libra hombre géminis mujer sagitario hombre sagitario hombre acuario y signos de aire gémini y acuario iniciales con las que vas a estar conectando X, F, Q, A X, F, Q, I, A para vos cáncer espero que te haya resonado la lectura que me comentes si resonó y en qué situación te encontrás actualmente sí para poder empezar a mover todas las energías y que toda la rueda del destino gire a tu favor reclamá toda esta abundancia sí que te corresponde por derecho divino que los arcángeles te manifestaron ese nuevo amor y el cerrar ciclos te quiero cáncer no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y nos vemos en la próxima besos gigantes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.